Yo ya tengo esta rosa que quiero compartir con ustedes como lo hago cada semana. Y en esta semana hablar acerca de la interacción. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde hipotéticamente estamos más conectados, más comunicados. Tenemos la oportunidad de acceder a redes sociales que nos conectan con personas que están del otro lado del mundo. Y esa es una forma de acercarnos. Pero no perdamos de vista lo que realmente es esencial. Si nosotros nos pasamos conectados todo el día y descuidamos las relaciones que son cercanas, nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, me parece que no estamos tan bien comunicados. Tenemos que poner el foco en lo que realmente importa, que es las relaciones humanas. Nosotros vinimos para interactuar, para aprender unos de otros. Y nuestra primera escuela es la familia. No lo olviden nunca. Tratemos de compartir tiempo de calidad mirándonos a los ojos, compartiendo un mate, charlando, dándonos un abrazo. Esa es la verdadera interacción que realmente importa. Tal vez en las redes sociales nosotros mostramos un perfil que no corresponde mucho con la realidad. Tratamos de ser los mejores, siempre estar bien. Y los que están cerca nuestro nos conocen y saben quiénes somos realmente. Interactuemos con ellos. Charlemos, así que hoy después del programa te propongo, prepará un mate. Invita a tus amigos, pero charlen, ríanse, mírense a los ojos. Hablá con mamá y papá, que hace rato que no hablás. O con tus hermanos, o con tu esposo o tu esposa. Esa es la interacción que vale. Ahí estás verdaderamente comunicado. Te dejo esta rosa, como lo hago siempre, con mucho cariño y mucho más respeto aún. Nos vemos después de la pausa.